Yo ordené los afiches, yo como operativo. En un auténtico terremoto político se convirtió en las explosivas declaraciones de Roberto Prieto, directivo de la campaña Santos Presidente 2010 a la emisora Blue Radio. Prieto, que es una clave tanto para las campañas presidenciales 2010 y 2014, reconoció que Odebrecht pagó dos millones de afiches por un valor de 400 mil dólares para la primera aspiración presidencial de Santos. Yo ordené los afiches, yo como operativo, operativamente. ¿De dónde salió la plata? De Odebrecht, ya quedó claro, yo eso no lo niego. Cuando yo llego, dijeron, está fondeado esto. Yo lo reconozco, a mí me dijeron, hay que contratar dos millones de afiches. Y dijo, ¿quién paga eso? Lo paga Odebrecht. Mándele la factura a Odebrecht, eso fue lo que yo hice. El segundo que oficiaba como gerente de campaña, el representante se llama Santiago Rojas. Abogado de la Universidad Javeriana, Santiago Rojas Arroyo ha desarrollado la mayoría de su carrera profesional en el área del comercio exterior. Y desde 2014 fue nombrado por el presidente Juan Manuel Santos en una importante entidad del Estado. Encontramos la persona indicada. El nuevo director de la DIAN va a ser el actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Santiago Rojas. La Dirección de Impuestos y Aduandas Nacionales es una entidad encargada de coayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano. Por eso la preocupación de que la persona que en este momento está al frente de la DIAN sea la misma que estuvo al frente de la campaña 2010. Reitero, en el pago de los afiches mencionados, esos ingresos no fueron informados a la gerencia de la campaña. Se violaron todos esos procedimientos previamente establecidos. Incluso el mismo funcionario había presentado su dimisión al presidente Santos. Sin embargo, la inquietud radica en que el funcionario que en la teoría y la práctica es el encargado de detectar las trampas que se cometen contra el fisco del país vía impuestos, es la misma que dijo no haberse enterado del ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña que gerenció en 2010. Congresista Hernán Penaos, ya en la parte final vemos ese informe. Fue una noticia que se dio el día de hoy. El presidente Juan Manuel Santos no ha aceptado la renuncia del director de la DIAN, Santiago Rojas. Quizás en este momento o hasta este momento no se ha establecido ninguna responsabilidad disciplinaria ni penal en contra de Santiago Rojas. Pero no es grave, representante, que la persona que cuida nuestros impuestos, que va a ser la encargada de recaudar ese dinero, esa reforma tributaria, sea la persona que en su momento era el jefe de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010 y que en ese año no se dio cuenta que entraron esa cantidad de dólares, esos 400 mil dólares para esos afiches en la primera campaña, el actual mandatario. Lo primero es que por ser gerente de una campaña, en modo alguno puede decirse que entonces esa persona no puede participar en el gobierno de a quien está apoyando. Lo segundo, el doctor Santiago Rojas ha sido un funcionario juicioso. Mire usted, ha sido ministro, estuvo en Valcoldex, hoy está en la DIAN y siempre ha tenido las mejores calificaciones. Derivar de eso ya, verse que debe apartarse del cargo o que tuvo alguna responsabilidad frente a esas afiches que se compraron, o que recibió dinero de parte de Odebrecht, o que autorizó esa transacción cuando apenas está iniciando el proceso, cuando él, a quien hay que creerle por lo menos en principio, por lo menos eso es la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, manifiesta que en ningún momento desde la gerencia entraron esos recursos, pues hombre, ya desde ya prácticamente condenarlo me parece que eso no es nada garantista. Lo que está haciendo es investigando y si esos recursos entraron, también hay que ver de qué manera entraron esos recursos. Si no entraron, ¿por qué no lo hicieron? Es que aquí hay que evidenciar también que no se está investigando la violación de topes, se está investigando es si esos recursos entraron o no a la campaña y si entraron a qué título, si fue fruto de una comisión o fue fruto de un apoyo externo que no iba, digamos, de la mano de alguna otra contraprestación. Hay una serie de cosas que tendrán que investigarse. Pero el solo hecho de que el señor Pietro ya haya confesado que ese dinero entró y que el gerente de la campaña en ese entonces, Santiago Rojas, no se haya dado cuenta de eso, ¿eso no le quita idoneidad, por ejemplo, para ocupar el cargo que ocupa, que en este caso son los impuestos, el dinero que pagan todos los colombianos? Hombre, yo no creo, porque que esos recursos, o más bien que Debreza haya pagado esos afiches, si eso no entró en las cuentas de la campaña, pues hará que mirar cuál es la trazabilidad y los protocolos que se tenían para la entrega de recursos. Eso pudo haber ocurrido o no y él pudo haberse dado cuenta o no. Pero hoy, si él plantea que no conoció de ese ingreso de recursos, pues habrá que creerle. De una vez, insisto, derivar responsabilidad me parece que es un tanto acelerado. Señor Nieto, ¿usted qué opina, Rafael Nieto, de este punto? Jefferson, lo primero es que yo tengo la mejor opinión de Santiago Rojas. Yo creo que es un hombre serio, creo que es un hombre integral y creo que aquí lo están señalando para ponerlo a pagar los platos rotos de la conducta de los demás. Lo que está claro, y eso hay que decirlo con claridad, perdón que sea redundante, representante Penagos, es que esa plata ya sabemos que entró. Ya no hay la menor duda porque Roberto Prieto confesó que él sabía que Odebrecht iba a pagar 400 mil dólares para la campaña. Eso está fuera de discusión. Aquí la pregunta es quién más se enteró, quién más sabía. Santiago Rojas dice que él no sabía. Yo le creo, pero seguro que había otros que sabían. Y lo que dice Roberto Prieto es que los otros miembros del comité financiero sabían que eso había ocurrido. Luego hay que hablar con ellos y esa tiene que ser en todo caso una tarea que se cumpla prontamente. A mí además me preocupa, y hay que decirlo Jefferson, que nos focalicemos solamente en el 2010, donde hay una caducidad, y nos olvidemos del 2014, donde, vuelvo a repetir, hay múltiples versiones de que ingresó parte de plata del sector privado, de personas y compañías que no se reportaron, ninguna se reportó, además de la de Odebrecht, y donde la responsabilidad de recoger ese dinero, lo acaba también de decir Roberto Prieto, no solamente era de él, sino de otras personas. Y nombra dos, pero me dicen que hay más, Orlando Sardi y Juan Mesa. Luego me parece que hay que centrarse en el 2014, donde no hay caducidad, investigar a fondo si hubo o no violación de topes, porque ahí sí, si se establece que hubo una violación de los topes, que efectivamente no se registró ese dinero, hay unas consecuencias de carácter político y unas consecuencias de carácter jurídico que afectan clara y directamente al gobierno del presidente Santos, haya sabido o no haya sabido el presidente Santos. Luego a mí me parece que mirarlo el 2010 está bien, siempre y cuando no perdamos el foco de mirar lo que ocurrió en el 2014, porque ahí es fundamental saber qué exactamente ocurrió. Como magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Bueno, yo lo digo con el mayor respeto, por este camino, en el Consejo Nacional Electoral no iríamos a llegar a ninguna parte. El Consejo Nacional Electoral tiene que determinar la responsabilidad institucional, no solamente de los gerentes, los candidatos, sino también de sus partidos, que son finalmente los sujetos de control administrativo por parte de la organización electoral. Y encuentro que hay un gran vacío en las investigaciones que se están adelantando, porque el artículo octavo, doctor Penagos, de la ley 1475 del año 2011, establece una responsabilidad general en cabeza de las agrupaciones políticas por acción y por omisión. De tal manera que yo invitaría a la opinión pública para que en este tema miráramos cómo se comportan las agrupaciones políticas que son finalmente los sujetos, objetos de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Pues nos ha agotado el tiempo. Señor Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral, yo le agradezco el tiempo que usted le consiguió a nuestros televidentes. A usted muy amable por la invitación. Congresista Hernán Penagos, como siempre un gusto tenerlo en el programa de la noche. Jefferson, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. El viceministro de Justicia, Rafael Nieto, gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar con nosotros. Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegaron hoy de nuestros televidentes sobre la pregunta que les planteamos el día de hoy, si le creían o no al presidente Juan Manuel Santos cuando dice que hasta ahora se entera de que estos dineros de Odebrecht ingresaron a su campaña en el año 2010. Le damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Alexandra dice lo siguiente, dice que no le cree porque se parece al proceso 8000 de Samper cuando entraron dineros de la campaña Samper. Álvaro Pinzón dice lo siguiente, los mismos actores, los mismos delitos, campañas 2010-2014, solo falta unir los cables, todo lo mismo, corrupción. Y Paula Berrido dice lo siguiente, que asuman la responsabilidad Santos y su grupo. Opiniones de nuestros televidentes los invitamos a que sigan opinando las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Hemos llegado a la parte final del programa de la noche a todos nuestros televidentes. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden opinar también en Twitter a través de arroba ntn24, arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!